¿Se acuerdan el otro día del festival de los muñequitos de Anaí? ¿Con las radios? No, ¿para qué festival de los muñequitos? Con las casitas. Hablá bien, realidad aumentada. La realidad aumentada, la superproducción en 4D de Anaí. Sí, ¿qué tenés para decirme? Había quedado un detallecito pendiente. ¿Cuál? Faltaba la puntada final para que se concretara la incorporación de Azul FM, la radio donde está Petinati, al grupo Magnolio. Al country. Bueno, faltaba, porque hace instantes se cerró el asunto. Opa. ¿Seguro? Se concretó el asunto. Después de tanto ir y vuelta. Azul FM es parte de Magnolio. ¿Se puso la firma? Y esto se puso el gancho. Y esto significa que se concreta otro de los muñequitos que habías manejado ahí, de las marionetas que tenían ahí, se concreta esto. Petinati por las tardes, Ignacio Álvarez con Cristian Font y algunos más por las mañanas, van a ser los tanques de Azul, digamos, Álvarez en las mañanas con Cristian y compañía, y Petinati en las tardes, los tanques de Azul, parte de Magnolio. Bien. El candre y Mandolio. Decime sí o no. No. No, no, no. Si no te pregunté nada. Por la duda digo que no. Decime sí o no. Que me encanta. Déjame averiguar bien. ¿Es verdad que en el contrato hay una cláusula que todas las partes están de acuerdo en firmar? No sé si es cláusula, cláusula, ítem, punto, artículo, ventrículo, no sé. Pero es verdad que hay algo que dijeron sí, pero que esto se haga de esta manera. ¿Hay algo que todas las partes están de acuerdo? Cuando decís todas las partes, ¿a quiénes te referís? A tanto los que van a estar saliendo por Azul, como los que están viviendo en Magnolio. Sí. A lo mejor mirar que en la semana que viene tengo que irte invitado a un programa a Magnolio. Bueno, andando. No sea cosa que me cancelen otra vez la invitación. Estamos dando una gran noticia. Ojo, para lo que es el mundo de la radio y de los medios, estamos dando una gran noticia. Ah, por supuesto. Se concreta la incorporación de una radio importante, de una radio de trayectoria como Azul FM, que tiene nada menos que al tanque de Petinati y que además ahora se lleva al tanque de Álvarez con el programa de la mañana. A ver, no es moco de pavo esto. Igual no me contestaste. En muchas cosas se tienen que poner todos de acuerdo. Por ejemplo, el uso de los baños, ¿no? Es un tema que no es menor. Bueno, lo que te estoy preguntando tiene que ver con eso, pero tendría solución si se cumple con este pedido. Te lo confirmo el lunes. Bien. Pero sí, por ahora, quedate con que está cerrado, se puso el gancho y es un hecho que Nacho Álvarez y compañía... No me repitas la palabra tanque porque no te aguanto. Te voy a pedir que te retire de estudio. ¿Puedo hacer una pregunta, Luis? Sí. ¿Dijiste que me cancelen otra vez la invitación a Magnolio? Uy. No, no. ¿Qué atenta, González? Por Dios. No, en realidad no fue cancelación, fue un malentendido. ¿De qué hablas, Luis? Fue un malentendido, fue un malentendido. Ahora te digo un poco más contado. La semana que viene te cuento. Ah, ok. La semana que viene te cuento. El día que vaya, te lo cuento. Bueno, eso por un lado, ¿eh? Noticias de los muñequitos radiales. La realidad aumenta. Y lo que sí digo es que estamos a 20 de noviembre. Yo te diría que antes de que termine el mes, vamos a tener otra bomba. Pero falta poco. Que tiene que ver con el mundo de la radio también. Falta muy poco. Sí, faltan 10 días. 10 días. Sí, claro, 10, 20, el mes termina el 30, faltan 10 días. Claro, faltan muy poco. Bueno, capítulo radio por ahora cerrado.